El Deportivo Guadalajara regresa este domingo a partir de las 12 del mediodía al Pedro Escartín y lo hace con una sonrisa. Primero y sobre todo por la goleada del pasado fin de semana ante el Cacereño, triunfo que rompió una racha de tres derrotas consecutivas. Además, tras la mudanza temporal a Fuente de la Niña, los de Onega vuelven a su casa inaugurando además un nuevo césped. Alegría por todos lados, aunque con los pies en el suelo. Somos el mismo equipo, la diferencia es que conseguimos abrir el marcador pronto y eso cambia un poco, como él ha dicho, el chip de siempre estar a remolque, siempre sufriendo mucho en todos los partidos porque realmente para mí no hemos merecido los resultados de los tres partidos que tuvimos anteriores y eso es duro a nivel mental y habéis comentado algo de fragilidad mental, todo lo contrario, creo que el equipo tiene una fortaleza mental increíble después de estar en tres partidos en los que han merecido mucho más y no tener recompensa, que hagan el otro día el partido que hicieron con el Cacereño ahora de la fortaleza mental que tienen los futbolistas. Además, el técnico subrayó el potencial del diocesano, que suma los mismos puntos que los alcarreños. Un equipo que ya ha ganado a Melilla y a Navalcarnero, dos equipos que uno es líder y otro equipo que seguramente va a estar en playoff y que demuestra que es un equipo que no tiene ningún miedo cuando tiene el balón, juega de tú a tú, no tiene ningún miedo y luego hace muy bien las cosas. También conozco personalmente a su entrenador, que me parece un grandísimo entrenador y una grandísima persona por lo tanto sé que es un equipo muy bien preparado, que no va a poner las cosas muy difíciles. Creo que es un equipo con mucha juventud, pero también con algún jugador experimentado, pero que hace muy bien las cosas y que no tiene miedo, sobre todo que juega, que trata muy bien el balón, que no tiene miedo a jugar y creo que eso lo hace un muy buen equipo, sinceramente. Onega no podrá contar para esta cita con Iván Moreno, Souza, Gerard e Isaac.